Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Tenía incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir No fija tanto, de él salgamos Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien